Ando llegando en el beat, como ando rapeando, me pongo un hit que tepando, me atando, no se como hago, ay yo improviso, yo desde que me aterrizo, pero yo lo superviso, como le hago así, como lo hago pero es con permiso, porque lo sigo ganando, como lo sigo rapeando, como le hago en el beat, como sigo cruzando y sigo encatando, como lo dice, es como todo rapeo, como le veo, como improviso, cuando te veo, no tengo que andar tirando, ni que andar escribiendo, no te veo en el frente, así nadie anda corriendo, me molado, no te aterrizo, como le hago, si te lo explico, pero como llego, porque lo haces, y sin aviso, yo te lo digo en el frente, para que te quiero tirarte, no tengo que escribir, para alguien que es ignorante, para que ponga un esfuerzo, para que le hago al resto, para que lo sigo, no es todo el mejor, y no es para ti. I take down, I feel like a muscle take down, I think you people like the demons in my muscle right now, I feel like I was the bully now, the blood's in my hands and I feel like struggle, struggle in my mind, wow, I don't know what's happening in your life, wow, I think you were coming after me like a target, what is this you like now, I feel like muscle take down, you it's on my heart right now, when I feel like I was deep out, I'm mad at all the demons so take out, I don't know what I feel right now, I feel like depression taking my, like suicide in my mind, wow, I don't know what to do so take out, I think you're taking my mind now, all the demons in my head, they don't wanna do anything I write down, they feel like police in my head, when I feel like wanna go and rest out, wanna go call for the pit stop, I think everybody wants the ice now, they feel like they wanna go and stay well, oh wait now, they trying to make fun of me, wait time, the band of the tales ain't made up Well, yeah, oh the grup, yeah, i'm proud of名黒藍, yeah I'm proud of名 ib difficulty, yeah, you mean i'm an integral, yeah 사 смех банale fort, when y'all hit the red and city, they're hell know my name expect險, sí-i-i-a-pkay, yeah, res flicker, yeah, yes, high ole Far in the game, they ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!